Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo veremos la mejor forma de completar el desafío de marca un parásito alienígena. Una ubicación donde podremos hacerlo muy fácil, así que aquí en el final del vídeo para enterarse de todo. Pero antes de pasar con la información, recordarles rapidísimo a todo el mundo que se vaya a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de apoyo a un creador y escriban mi código AVAX y aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias a todos los panas que usan el código AVAX. Pero así continuando chicos, hay varias ubicaciones, varios lugares en el mapa de Fortnite donde encontramos estos parásitos. De hecho ustedes pueden ir haciendo otras misiones o jugando normalmente y encontrarse un parásito en cualquier lugar. Ya solamente quedaría apuntar el botón que ustedes usan para marcar, que si no saben cómo marcar es muy fácil. Solamente tenemos que tomar en cuenta este círculo que aparece en el medio del mapa y llevar ese círculo hacia el parásito alienígena. En este caso yo lo estoy llevando hacia este fusil, pero supongamos que es un parásito alienígena. Entonces luego de eso solamente en el caso de PC presionamos la ruedita del ratón y fíjense que se está marcando este fusil. Y si son de consola deben ir a la cruceta, a las típicas flechitas del mando y presionar la que tienen a la izquierda. Ok, la que es a la izquierda apuntamos y listo, sin problemas nos contará. Pero puede ser que ustedes vayan a distintos lugares del mapa y nunca consigan un parásito alienígena. Así que yo les recomiendo que se vengan a esta ubicación exacta. Es la típica hamburguesería de Fortnite, por si no la conocen chicos, aquí tienen el lugar exacto. Y simplemente nos metemos en la hamburguesería, nos vamos al área como para comprar. Ok, nos vamos por aquí, espera, espera, nos metemos por aquí por comprar. Ahora vamos a la cocina y justo en este lugar lo que tenemos que hacer es romper el piso. Ya ustedes van a ver lo que va a pasar al romper el piso chicos. Conseguimos como 48 parásitos alienígenas. Fíjense que hay varios huevos y por aquí hay parásitos alienígenas. Entonces apuntamos al parásito como les enseñé anteriormente, dependiendo de que sean de PC o consola. Y cuando lo marquemos estaremos completando este desafío. Si no les cuenta, pues marquen a otro. Y así, ya que aquí tenemos varios parásitos que podemos marcar. Bueno, eso es chicos, espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden que todas las misiones de Fortnite están subidas al canal, así que pásate por ahí si te falta alguna de ellas. Usa mi código AIBX en la tienda para apoyarme y nos vemos en la próxima. Chao, chao.